La gran pillada a Alejandra Rubio y a su pareja, a Carlos. No te lo vas a poder creer, pero la han pillado. Lo han pillado. Negociando, te lo voy a contar, lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Primera hora de la mañana de hoy, jueves día 20 de junio. ¿20 de junio? ¿Cómo pasa el tiempo? Dios mío, de mi vida que se nos ha ido junio ya. Cuando nos demos cuenta, estamos en Navidad ya. Cuidado con lo que os traigo. La gran pillada de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, la nieta de María Teresa Campos y su pareja, Carlos. Carlos, el hijo de Marflores. La han pillado, pero bien pillada. Tenemos las imágenes, las vamos a escuchar. Pero esto de verdad no le va a sentar muy bien, yo creo, a la familia. Yo es que yo ya no entiendo nada. Sobre todo al padre no le va a sentar nada bien, lo que vamos a ver ahora. Pero antes de verlo, que tenemos el vídeo, lo vuelvo a repetir. Os quiero recordar que si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte. Te suscribes seguidamente. Me das un buen like. ¿Para qué? Para reconocer mi trabajo. Y para, sobre todo, posicionar este vídeo. Y después que vas a tardar nada, dos segundos, le das a la pestañita donde hay una campanita. Una vez que hayas hecho todo esto, que vas a tardar nada, la plataforma de YouTube te va a avisar de cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Yo os lo recomiendo. Estoy seguro que tú me lo vas a agradecer dentro de poco. Y ahora sí me voy a poner los cascos, porque va a hablar un paparazzi. Paparazzi que cubre la zona de Ibiza. Yo con este paparazzi, hombre, no es que me lleve muy bien, pero cuidado con lo que cuenta, cuidado con lo que dice, cuidado con lo que vamos a ver. La gran pillada, la gran pillada. Tanto a Alejandra Rubio, como a Carlos. Vamos a verlo. Alejandra, a las 8 de la tarde, y desde ayer, en poquitas horas, hemos estado detrás del barco, continuamente siguiéndolo, hasta que han llegado a Formentera, a la zona de Spuyol. El día en el mar estaba horrible, horrible. Mira, estoy quemado, me quemo a la cara. ¿Estoy quemado? Y un día horrible de mar. Y nada, he estado, como habéis visto, comiendo en un restaurante en Spuyol, que se come, que se come muy bien pescado o arroz. Y nada, han bajado, estaban muy tranquilitos, hasta que al final ha venido a hablar conmigo Carlos. Atentos. Y hemos tenido una pequeña discusión. Atentos. ¿Qué me dices? ¿Te ha dicho? ¿Qué te ha visto? Me ha dicho, anda, mira, tenía mucha ganada de conocerte. Y hablando, hemos estado discutiendo un poco. Tengo las cosas grabadas. Tengo más tiempo para mandarlas. Y mañana, mañana les señaré. Aguante. ¿Pero por qué habéis discutido, Sergio? ¿Qué te ha dicho? ¿Les ha molestado tu presencia? Le hemos dicho, es que me ha hecho muchas gracias, porque al final de todo le hemos dicho... Ya mañana me voy a poner... Yo mañana os pongo, si queréis, o luego le mando al por ahora, porque hay las imágenes para mañana, de toda la conversación que tenía, discusión. Pero lo más fuerte que le he dicho... Bueno, le hemos dicho, pósanos un poquito con Alejandra, le pongo al barco, y te dejamos... Pósanos un poquito con Alejandra. Pósanos. Sí, que se pongan los dos ahí para que le hagan fotos. Y mirar lo que le ha dicho Alejandro. Alejandro Carlos. Sí, claro, si hacemos eso, tenemos que cobrar, ¿no? Así me lo ha dicho él. Si hacemos esto, tenemos que cobrar. Bueno, ya me saco en dos. Ya me saco en dos. ¿Y eso es yo al final? No podía pasar. No podía hacerlo. Menos, claro, no. No, yo creo que también lo que le ha fastidiado es que de alguna manera es que la exclusiva sale hoy y de alguna manera tú le rompes un poco... No, no la rotora. Se va a romper. Tottería. En Ibiza, claro. La exclusiva es el embarazo. ¿El qué? No, Sergio. A ver, Sergio, es verdad que hemos comentado que es una zona precisamente donde hay paparazzis y donde es muy fácil pillar a los famosos. A ver si... Bueno, no, no. Yo todavía no paso... Yo todavía paso lo mismo con el hijo de Barbaray y ahora pasa lo mismo con esto. Para mí me huele muy raro que venga a la Ibiza. La verdad, yo no he hecho esas fotos. Me hubiera gustado hacerlas. Las anteriores, he hecho estas. Y me hubiera gustado hacerlas, pero que, bueno, eso lo sabe el fotógrafo o la agencia y el personaje, si está pactado o no está pactado. Sergio, lo sé. Yo también te lo digo. No están pactadas. Te lo digo yo, Sergio. No están pactadas. Yo te puedo asegurar... Yo te puedo asegurar que yo te he vendido temas pactados y tú no lo has sabido nunca. Sí, claro. Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! 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 ¿Sí? ¡Ojo! Tampoco tu producción es muy excelsa, eh, Sergio. Tampoco te puedo... Bueno, bueno. ¡Ojo, Sergio! Yo creo que... Yo creo que... La próxima vez que vayas a la... A Semana o a Lecturas con un tema ya no te van a creer. Claro. Bueno, bueno. Si el tema es bueno, ¿se lo creen? También, también la... Tú sabes cuál ha sido el itinerario de la pareja del momento. Pues mira, ya llegaron por la noche a Alejandra y se montó. Llegó de noche a las nueve de la noche el vuelo de Madrid. Se llegó en el vuelo, se fue directamente en taxi hasta Calabaza y ahí se metió en el barquito que era ya de noche y ahí ha cogido el barco por la mañana e ido navegando hasta Puyol que es más o menos ahí como tres horas de navegación. O sea, están haciendo las noches en el propio barco. Claro. Yo, por ejemplo... Sí, sí, claro, claro. ¿Tú cómo la has visto? ¿Qué actitud tenía? ¿Cómo la has visto a ella? A ella ya la vi que era bien poco inquieta ayer cuando llegó al aeropuerto y cuando... y ya se montó el taxi ya era de noche cuando se montó en la barca no la vi. Es verdad que ahora sí la he visto muy relajada como veis en las imágenes pasando hacia la barquita y como la veis la veo como un poquito con mucho cuidado porque como está embarazada pues a lo mejor está andando con más cuidado y a la hora de montarse el barco está montando con mucho cuidado y luego no, en el barco estaba muy tranquila, ¿eh? Y Sergio, ¿en qué momento os ha visto? ¿Os habéis dejado vosotros ver o es que los ha pillado hoy? hacía un día muy malo y al final estaba ella en... han llegado al catamarán después, las imágenes están bajando para el barco, a mí no me han visto ni la persecución no se han visto ni nada. Es verdad que al final del todo hacía muy mala mar, muy mal tiempo y yo me he puesto con el barquito y otro compañero al lado y al final pues hemos estado ahí insistiendo para hacer buenas fotos pero sabemos que no se iba a bañar porque hace más tiempo y nos hemos dejado tranquilos el tema, ¿sabes? Y mientras hablaba Sergio con Carlos y te pedía dinero para la foto, Alejandra... amenazado amenazado a ver, él tenía que de alguna manera, claro, acaba de salir la portada... que protegerse exclusiva. tenía... hombre, es que esto es una cosa que los... están aquí los directores de dos revistas que esto... cuando un personaje... a ver, lo que ha hecho Sergio hoy le fastidia bastante ahora. claro, un personaje incluso que puede llegar a jugar a dar al ser incluso a parte de... pero no es que todo están en Ibiza y están... claro, perdóname... pero no hacía ni... desde agosto. es cuidado con lo que ha denunciado Sergio Garrido, ¿eh? en la revista que les ha pagado la exclusiva le hubieran dicho oye, por favor, no puede haber... es que me hagan un tema y otra cosa es que... no puede haber cogido y haber sido otro sitio, Grecia, yo qué sé... eso tampoco no tiene nada que ver, una cosa es anunciar el embarazo y otra cosa es pillarlo en la playa o en un barco. yo creo que nosotros les da igual y tenían que cumplir pensar que tenían un barco para una semana, entonces yo creo que han dicho que nos quitamos de toda la movida que hay en Madrid y toda esta persecución y me voy a ir... que lo sigo teniendo... si ellos mandieran declaraciones a Sergio o a cualquier otro periodista... claro, no hay nada que ver... claro... que además yo creo que... ¿cuál es su trabajo? Alejandra tiene una colaboración, ¿no? atentos... sí, también trabajos en Instagram... de influencer... de influencer... él no trabaja... el... ya está trabajando en prensa... en prensa... pero quiere decir que van a vivir de las exclusivas... claro... sí... ahora sí... sí, sí... pero vamos a ver... me parece muy bien... a ver... un apunte al respecto a eso... bueno, a mí no me parece muy bien... hombre... es que... ¿cómo te va a parecer bien que trabajes solamente haciendo exclusivas? que vamos... a todos nos parece muy bien que la gente hable... vamos a decir... sí, pero una cosa es hablar y otra cosa es trabajar... eso... es vivir... claro... vivir... efectivamente... y lo que no puede es... Alejandra, sí... es ayer por la noche... no, perdonad... lo que no se puede es que ayer por la noche... no, que ayer por la noche... perdonad... me le preguntaron precisamente por esas fotos de... de tu revista, Luis... y decía Alejandra que es que ella no es un personaje público y no ha vivido su vida... se pone tensa con los medios de comunicación incluso el día antes de salir una portada con una entrevista y ponerse tensa y esa falta de coherencia... a ver, perdón... de mi vida... que es que no... lo que estaban diciendo... que ponerse tensa y vivir de esto es muy difícil... Maite... eh... señores... eh... esto se le está yendo de las manos tanto a Alejandra como a Carlos... eh... esto es muy fuerte lo que ha... lo que ha denunciado públicamente Sergio mi compañero... que la verdad... eh... no me gusta la representación que tenemos... pero bueno... a ver... porque la verdad que uno se entera de la mitad de la mitad porque es que no te enteras... eh... no... no lo entiendes... pero... eh... es muy fuerte... si esto es verdad... si esto es verdad... y lo tiene grabado... y se escucha... oye... pues me tienes que dar dinero esto... lo otro... es muy grave esto... y ya está pasando de castaño oscuro... y veremos a ver... lo que se va a levantar... con este tema... yo lo que quiero es que me digáis aquí abajo en la caja de comentarios... qué os parece todo esto... es un despropósito... eh... y nosotros seguiremos informando a lo largo de la mañana de hoy... a lo largo de la tarde... atentos al canal... que hoy salimos... eh... nosotros... informamos... quieran o no quieran... buenas tardes... ¿qué digo buenas tardes? buenos días... adiós... buenas tardes digo yo... ay... son las... son las ocho de la mañana... adiós... te invito... a ver... algunos... de nuestros vídeos... muchísimas gracias... un saludo... CC por Antarctica Films Argentina